ya tenés tus cuentas de facebook e instagram ahora tenés que empezar a publicar pero cómo subir contenido con buenos diseños y de calidad visual te voy a enseñar dos herramientas en línea y gratuitas canva una app de diseño gráfico de fácil manejo con cientos de recursos para diseñar y fotopea una web que nos va a ayudar a mejorar las fotos también te voy a enseñar dos recursos web que te van a ayudar con tus objetivos gráficos pixabay una página para descargar fotos de muy alta calidad y libres y flat icon una web para buscar y descargar iconos mi nombre es Omar Maluf me dedico al diseño web al marketing y a la educación digital canva es un sitio web canva.com y también una aplicación que podemos descargar al teléfono contiene diseños en formato plantilla clasificados por temas listos para abrir y modificar a nuestro gusto y con nuestros propios contenidos ofrece plantillas para redes sociales eventos marketing documento vídeo entre otros por ejemplo vamos a elegir la categoría post para facebook haciendo clic se abre una colección de diseños subdivididos en su vez en temas ventas comida cumpleaños etcétera para elegir uno basta con hacer clic en la miniatura y se cargará directamente en la página de diseño a partir de ahí podemos empezar a modificar los elementos como el título la imagen pudiendo elegir las del catálogo de canva o subir una nuestra también el color de fondo entre otros una vez que hemos terminado de editar la imagen podemos publicarla directamente en facebook desde canva para lo cual deberíamos conectar nuestra cuenta de facebook o también podemos descargar la imagen para subirla luego desde la red social canva es gratuita pero ofrece una versión paga que cuenta con más recursos te sugiero que entres crees tu cuenta y juegues un poco con las plantillas la otra aplicación que te quiero mostrar se llama fotopea es una web donde puedes encontrar una copia de photoshop que servirá para subir imágenes para mejorar el color redimensionar las recortarlas y después descargarlas para nuestro uso para subir una imagen a fotopea abrimos el menú archivo abrir y la buscamos en las carpetas de nuestro ordenador una vez cargada la foto podemos mejorar el color con las herramientas que tiene en el menú imagen ajustes también podemos recortarla con la herramienta crop tool e incluso podemos aplicar algunos filtros es cuestión de ir probando y jugando con las herramientas una vez que terminamos de editar fotopea nos permite descargar la imagen en varios formatos como jpg png pdf etcétera a través del comando archivo exportar en el caso por ejemplo del formato jpg podemos elegir la calidad en que se descargará el archivo recordando siempre que mientras más baja la calidad menor será el peso del la imagen resultante esto puede ser útil si tenemos fotos grandes de 5 o 6 megabytes que querramos pasar a un tamaño menor para luego subirlas a un sitio web ahora veamos un sitio web para descargar fotos de muy alta calidad se llama pixabuy.com cuenta con un buscador para encontrar imágenes por palabra clave para descargar una foto le damos clic a la miniatura y esperamos que se abra luego vamos a la barra lateral derecha y pulsamos en el botón descarga gratuita allí podremos elegir el tamaño en que necesitamos bajar la foto le damos clic y empezará la descarga la última herramienta que vamos a ver es para buscar y descargar iconos gratuitos se llama flat icon permite buscar iconos sueltos o packs y colecciones de iconos según temas ten en cuenta que los iconos que aparecen con el signo de una coronita son pagos una vez que elegimos el icono que deseamos le damos clic a descargar en ese momento el sitio nos ofrece dos opciones descarga premium o descarga gratuita con atribución de autoría le damos clic en descarga gratuita con esto el icono se descarga al ordenador y estas son las herramientas que te ayudarán a crear contenido más atractivo para tus redes sociales espero que puedas aprovecharlas y este es el final del curso cómo utilizar tres redes sociales para tu negocio si te perdiste alguna clase te dejo el enlace para que puedas acceder a todas ellas y si quieres seguir viendo contenidos sobre diseño, marketing en redes y tecnología te sugiero que te unas a mi canal así podremos seguir conectados te mando un abrazo muchas gracias CC por Antarctica Films Argentina